Vamos a cambiar de tema, abrimos espacio de tecnología y sociedad en Telenoche. Claro, para adelantarles lo que es para muchos, el videojuego más esperado del año. El videojuego oficial del Mundial Brasil 2014. Cientos de programadores, analistas de sistemas, dibujantes, hasta arquitectos han participado de este lanzamiento que se podrá concretar recién en abril. Pero hay más información, por ejemplo, el auto que va a incluir cámaras con tecnología, drone para anticiparse al estado del tránsito. Y también el dibujante que hace furor en las redes sociales, integrando el transporte urbano con el arte en las redes sociales. Todo esto en la mirada tecno, lo vemos. Se conocieron las primeras imágenes del tan esperado videojuego oficial del Mundial Brasil 2014. Será el FIFA 14 Copa del Mundo, así se llama, de mejor calidad, renovado, con más de 100 nuevas animaciones. Que logran un mayor detalle en los pases, en las atajadas, en los tiros y también en los penales. Incluye a todas las sedes mundialistas a través de un mapa de Brasil que se recorre como un Google Maps. Estará disponible a partir del 15 de abril para la Playstation 3 y la Xbox 360. Al resto del mundo llega el 27 de abril. En 2014 FIFA Copa del Mundo, además los usuarios podrán hacer un gol con su seleccionado. Y ver a los fanáticos festejar en directo desde el capital de los países de orígenes. Todo esto a través de internet. A preparar el joystick y las juntadas para los fanáticos del videojuego que este se viene mundial. Otro anuncio que da que hablar en el mundo tecno-automovilístico es este prototipo que presentó esta semana Renault. Es solo una idea, generar un auto con una cámara drone incluida y la cargaría un pequeño helicóptero no tripulado con cámaras para identificar caminos congestionados o demoras en el tránsito. La gran Batimóvil sale la camarita, nos reporta a través de pantallas que hay más adelante y ahí nomás vuelve al auto. Más herramientas futuristas que se integran al mundo de los automóviles. Y de la complejidad de las cámaras y de los pequeños helicópteros voladores, nos vamos a lo simple que puede llegar a tener un dibujo y a la creatividad más auténtica expresada en las redes sociales. En distintos colectivos y trenes de Inglaterra, este artista dibuja personajes de caricaturas y los integra a los pasajeros. Fíjense las fotos, así de simple, comparte las imágenes por ejemplo en Twitter y son furor. El pulgar para arriba para esta iniciativa Tecno. Este fue el 3x1 en información de tecnología en la mirada Tecno. Tecno de Telenoche.